¡Atención animatrónicos actuales! ¡Fuera de aquí! ¿Qué? ¡Skort nos reemplazó! ¡Oye! ¡Y me cambiaron el género! ¡Al menos tú eres parecido! ¡Yo ahora soy un lagarto! ¡Ya sabes lo que dicen! ¡Adiós a lo viejo y hola a lo nuevo! ¡Pero este es nuestro hogar! ¡Sí! ¡Si nos quieren sacar tendrán que hacerlo a la fuerza! ¡Gracias por su amable donación! ¿Y ahora qué, Freddy? Los llamamos. ¿No hablas en serio, Freddy? ¡Si lo haces, no hay vuelta atrás! ¡No hay otra opción! ¡Soy yo! ¡Necesitamos su ayuda! ¡Estaba a punto de empezar la conga! Freddy, ¿qué es eso? ¡Horror puro, Gregory! ¿Quiénes son esos? ¡Tomen al niño, es suyo! ¡Ganamos! ¡Sí! ¡Chicos! ¡Deberían tocarla! ¿Es en serio, Bonnie? ¡Está brillando! ¡No se arrepentirán! ¡Vamos, Foxy! ¡Podemos confiar en Bonnie! ¡Confiar en Bonnie! ¡Foxy! ¡Poto maldita mano en la caja! ¡Bien! ¡Oh, wow! ¡Es genial! ¡Esto me da cosquillas en las orejas! ¡Y otras partes! ¡Eres un asqueroso, Bonnie! ¡Foxy! ¿Qué cosa? ¡Ahora todos tenemos poderes! ¡Genial! ¡Ahora escucho tus estúpidos pensamientos! ¡Bonnie, ¿qué poder tienes tú? ¡Yo tengo superfuerza! ¡Wow! ¿Y tú puedes leer mentes? ¿Qué estoy pensando? ¿En qué están pensando? ¿En qué están pensando? ¡Ey, chica! ¡Eres invisible! ¡Lo soy! ¡Ah! ¡Soy libre! ¡No más va a dar para mí! ¿En serio estás? ¡Ay, no! ¡Parece que no obtuve poderes! ¡Perdón, Freddy! ¡No son tan buenos como dicen! Gracias, chica invisible, pero creo que me iré a mi habitación. ¡Teletransportación! ¿En serio? ¡Vamos a ser superhéroes! ¡Sí! ¡Somos imparables! ¡Sí! Sí, todos fueron envenenados de radiación con esa roca. ¡Freddy, soy un dios! ¿Cómo dices, Gregory? ¡Solo mira! ¿Qué es eso? ¡Poder! ¡Muévete, niño! ¿Acaso sabes quién soy? ¡Sí, eres! Un chaval bastante guay. ¿Pero por qué? ¡Este es mi mundo! ¡Oh, esto es malo! ¡Puedo hacer cualquier cosa con esto! ¿Chica? ¡Hola! ¡Adiós! ¡Gregory! ¡Ay, no! ¡Detente ahí! ¡Hey, superestrella! ¿Qué te parecería si vamos por el lado? ¿En serio? Sí, vamos por él. Ah, pero no querrías manchar este papel con helado, ¿verdad? No. Déjame llevarlo. Ok. Ah, un minuto. ¡Dame el papel, niño! ¡Raidor! ¡Pudiste ser parte de mi nuevo mundo! ¡Ahora te reemplazaré por un osito de peluche! ¡No! ¡Ups! Yo esperaba algo más como... ¡Ay! ¡Freddy, ¿qué es eso? ¡No lo sé! ¿Cuál es la primera regla? ¡No hagas el club de la pelea! ¿Cuál es la segunda regla? ¡No invitarás a Bibi! ¿Y por qué no? ¿Por qué es difícil pelear contra una marioneta? ¡Correcto, niño humano! ¡Que no te engañen esos brazos delgados! ¡Pueden levantar sin esfuerzo 40.3 libras! ¡Fuerza! ¡No tienen ninguna idea! ¡Ese tipo me robó el campeonato en el 83! ¡Estábamos frente a frente en el tercer cuarto de la segunda base! ¡Todavía no sé de dónde rayos sacó ese yunque! ¡Pero todo eso da igual! ¿Quién primero? ¡Anciano! ¡Y Yogi! ¡Porfa, no en la cara! ¡No lo haré! ¡Te meteré esta regla por donde no te llegue el sol! Veo que abriste un club de la pelea sin mí, Monty. ¡No puede ser! ¡No pasa nada! Cuando acabe contigo, el único bendy que habrá será la bendita paliza que te dé. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Sí, este es el señor Midley! ¡Sonido de sorpresa! ¿Señor Metacarpo? ¡Ahora pagarás por tus crímenes de guerra! ¡No hay huevos! ¡Ahora peleamos! ¡Aaaaaaah! ¡Y así es realmente como esto pasó! Definitivamente no estaba tratando de tomar mi barra de caramelo del pozo de cocodrilos del zoológico. ¡Nos divertimos! ¿No es así? ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Este juego es inentendible con estas reglas! ¿Por qué me invitaron a jugar esto? ¡Vamos, Foxy! ¡No es tan difícil! Mira, las orugas pueden matar a las manzanas, pero si las manzanas se pudren, tendrás que usar tu postel de mosca extra más un bebas en el hilo de tu rojo. ¿Por qué hay dados y cartas? No te cuestiones del juego, Foxy. ¿Por qué? ¡Para de cuestionarlo, Foxy! Sí, pero... ¡Sólo para! Llevamos días jugando esto. Si lo cuestionas será peor. ¿Cómo? ¡Foxy! ¿Quién se atreve a cuestionarme a mí? ¡El juego! Nadie, señor. ¡Yo sí! ¡Eres un juego terrible! ¡Como te atreves! ¡Fue mejor que uno! ¡Monopoly! ¡Yu-Gi-Oh! ¡Y el dominó! ¡Sólo uno de esos es bueno! ¡Dices eso porque eres muy estúpido como para ganar! Seguramente es algo tonto y random como dar vuelta al tablero y tirar las cartas. ¿No? No es en serio. ¡Cállate! ¿Por qué no creas tú un juego divertido? ¿Qué hay de malo con el clásico Ve a Pescar? ¿Ve a Pescar? ¡Ve a Pescar es para pobres, sucios, tristes e insignificantes! ¡Esto es mucho mejor! ¿Quién quiere ir a Pescar? ¿Cómo les va, broskis? Es su amigo AniquilaJuguete69 y hoy tenemos invitados especiales. Son el Diablo y Boyfriend. ¡Oh, sí! Bueno, no soy tu novio. Bueno, bro, claro que no, ya lo sé. Solo quiero que ellos sepan, bro. Si lo saben, Alto, ¿tengo algo? Nada, bro, eres hermoso, eres hermoso. Oh, gracias, bro. ¿Podemos comenzar? Hoy peleamos contra Momilón Lex, la decisión menos idiota de todas nuestras vidas. ¡Esta es la decisión más idiota de mi vida! ¡Ay, no! ¡Ay, Dios! Solo queda una cosa que hacer. ¡Ay, porfa, no me mates! ¡Tú! Me debes 300 dólares por ese papelito. ¿Qué? ¡Guau! ¡Realmente sí que te metes en personaje! Bueno, soy actriz de método. ¡Siento mi clavícula en mi trasero! ¡Sí! ¡Y mira, Bendy! ¡Es todo por las vistas, broskis! Sorry, bro. Perdón, bro, solo tengo Bitcoin. ¿Te sirve? ¿Tú qué? ¡Es el futuro! ¡Yay! ¿No quieres, Robbo? ¡No, no, espera! ¡Mi clavícula! ¡Ay, mis huesos! ¡Esto es lo más aterrador que he visto! Algo más aterrador sería una gran habitación vacía. ¡Es una gran oficina vacía! Bueno, yo diría que se ve como un choc y cheese. ¿Qué fue eso? Hay gente perdida aquí. ¡No! ¡No estamos perdidos! ¿En serio? ¿Dónde está la salida? ¡Esta justo ahí! ¡Ah! ¡Con que están perdidos! ¿Y ustedes dos cómo llegaron? Caímos de un escenario. Sí, Maya a veces hace eso. ¿Cómo dices? Sí, vine a jugar tres en raya, pero perdí mi crayón amarillo. Y donde lo dibujé. Bueno, creo que eso ya cuenta como cameo. ¡Ey! ¿A dónde vamos? Pregúntale a él. ¿Qué? ¡No les dije que los encontraría! ¡Dos personas perdidas en las backrooms! ¡No hay forma de que se vayan! ¡Sin este mapa! ¿Ah? ¡Oh! ¡Gracias! ¿Ben? ¡Halo! ¡Pizzería de Freddy Fazbear! ¡Qué lo fresco! ¡No! ¡Oh! ¡Seguro se equivocó de número! ¡No! ¡Ehm! ¡Ok! ¡Ho, ho, ho! ¡Ah! ¡Grosero! ¡Halo! ¡Pizzería Freddy Fazbear! ¡Qué lo fresco! ¡Sí! ¡Oh! ¡Gracias al cielo! ¡El otro que llamó fue grosero! ¡Pero usted parece agradable! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mucho más agradable! ¡Ho, ho, ho! ¡Incluso te ríes como Santa Claus! ¿Eres Santa? ¡Sí! ¡¿En serio?! ¡Oh, wow! ¡No puedo creer que seas el verdadero Santa Claus! ¿Sabes que he sido un buen niño este año? ¡Muy buen niño! ¿Alo? ¿Santa? ¡Qué mal! ¡Santa! ¡Qué bueno que volviste! ¡No! ¿Qué? ¡Hey, Freddy! ¡Puede que necesite tu ayuda con el inodoro! ¡Está inundándolo todo! ¿Qué estás haciendo? Bueno, le hablaba a un tipo muy grosero, luego a uno amable, que parecía ser Santa y ahora no sé quién es. Debe ser él. ¿Aló? ¡Sí! ¡Sé quién eres! ¡Ho, ho, ho! ¡Sigue riéndote, maldita rata peluda! ¡Alo! ¡Búrlate de mí todo lo que quieras! ¡Pero no lo harás después de que te encuentre! ¡Ho, ho, ho! ¡Eso es todo! ¡Estás muerto! ¿Escuchaste? ¡Muerto! No si te encuentro primero, Foxy. ¿Ah? ¿Pero qué diablos es eso? ¡Ay, ay! ¿Y quién es este apuesto joven? ¡Araña! ¿Viniste a jugar conmigo? ¡Mátenla! Ay, no eres un niño muy bueno. Esta no es una cálida bienvenida. ¡Entonces te daré una bienvenida más cálida! ¡Ya me colmaste la paciencia! ¡Aaah! Tú. Traté de ser una buena araña. Incluso atrapé todas esas moscas en la esquina. Pero no era suficiente. Y además de eso, ¿crees que unas simples armas mortales pueden matarme? ¡Soy como un jefe de Elden Ring! ¡Es imposible que me mates! Oye, Foxy, adivina lo que conseguí. ¡Aaah! ¡Araña! ¡Mátala! ¡Mátala! ¡Niaaah! ¡Es la tercera esta semana! ¡Listo! Vamos a intentar este código de trampa. A, B, B. Cantar a la tirolesa. Y ole, hiju. B, B. Arriba. Ocho patadas a la máquina. Adelante. Atrás, atrás, atrás. Izquierda. Arriba. Derecha. Círculo. Derecha. Atrás. Izquierda. Izquierda. B, B. 1987. Adelante. Hola, amigo. Mi nombre es Freddy Fazbear. ¡Muy bien! ¡Otro enemigo vencido! ¡Qué idea tan sensacional! ¡Ay, esa es buena! ¡Sans! ¡Sans! ¡Ven a ver! ¡Finalmente lo logré! ¡Capturé humanos! ¡Hey! ¡Sáquenos de aquí! Esto no me hace feliz. ¿Ves? ¡Humanos! No creo que sean humanos, bro. Deberías dejarlos ir. Eh, solo nos quedamos aquí por cortesía. ¡Tú cállate! Por supuesto, son humanos, Sans. Puedo sentirlo en mi yagular. Yo no creo que sean humanos. Ese sí lo es. ¿Eh? ¡Rachos! Entonces creo que dejaré a estos dos no humanos irse. Eh, o tú han equivocado. ¡Hey, hermano! Alguien debería zanzcarnos de este lugar. ¡Eso es todo, amigos! ¡Oh, por Dios! ¡No puedo creer que hayan tantos juguetes! ¿Qué? ¿Y están vivos? ¡Es exactamente como en Toy Story! ¡No! ¡Los juguetes no tienen vida! Los acabo de ver moverse por sí solos. ¡Ay, no! ¡Vamos, amiguito! ¡Muévete como un pudiño! ¡Oye, detente! ¡Deja de correr por la fábrica! ¡Oblígame, perro! ¡Suficiente! ¡Oye, la barra! ¡Mira, ¿qué te pasa? ¿Podemos hacer eso? ¡Banora! ¿Qué sucede? ¿Te encargas del panal de abejas que tenemos al lado? ¡Da mielito! Ok. Seguro es fácil. ¡Gracias, Valora! ¡Suerte! Bien. ¡Pero que ni él! ¡La casa! ¡Mamá! ¡Esta señora rompió la casa! ¿Qué dices? ¡Oh! ¡Entra y llama a tu padre! ¡Oh! ¡Nadie se mete con los abejón! ¡Fiyumba! ¡Aaah! ¡Deberías avisparte un poco más a la próxima! Ya, en serio. ¿Llamo a emergencias o...? ¿Sabes? Para limpiarte deberías usar la otra mano. ¡HAMONOS! ¡Oh, por Dios! ¡Mira! ¡Un Among Us! ¡Del famoso juego ese! ¡Among Us! ¡Ahí va otro! ¡Y allí va otro! ¡Qué jod! ¡Hay Among Us en todos lados! ¿Oh, Amongitos? ¿Amongoles? ¡Da igual! ¡No puedo creer que Among Us sea real! ¡Sí! ¡Justo como Santa Claus! ¡Oh, Santa Claus y... ¡Nieeeeh! ¡Uh! ¡Jejejeje! ¿El impostor dice qué? ¡So! ¡No! ¡Se supone que...! ¡Dah! ¡Da igual! ¿El impostor dice eso? ¡Qué! ¡Dah! ¡Among Us! ¡Among Us! ¡Among Us! ¡Among Us! ¡Así es, juez! ¡Mi buen amigo Freddy aquí! ¡Es un impostor! ¡¿Qué?! ¡¿El impostor?! ¡Yo no soy el impostor?! ¡Seguramente él es el maldito impostor! ¡Miren, miren! ¡Hay evidencia de que lo es! ¡Tiene un arma! ¿Qué?! ¡Aaah! ¡Among Us! ¡Among Us! ¡Among Us! ¡Among Us! ¡Among Us! ¡Among Us! ¿Qué? ¡Tienen que estar bromeando! ¡Jejeje! ¡Tonto! ¡Jeje! 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 ¡Alto! ¡Alto! ¡Chicos! ¡Sigo aquí! ¡Estoy en toda la mano del Tick feliz! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Si me dejan irles! ¡Voy a limpiar sus visores! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Aaaaaaaaaaaaaaah! ¡Alto! ¡Somos robots! ¡No necesitamos aire! ¡Ja! ¡No hay de qué preocuparse! ¡Te odio muy fuertemente! ¿Eh? ¿Cokely Coxie es un color? ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! ¡Aaaaaaaah! ¡Buenos días, hermosa! ¿Cómo? ¿Dónde estoy? ¡Estás en el cielo de Circus Baby! ¡Wow! ¡Alabada sea la reina! ¡Adiós! ¡Circus Baby! ¡Circus Baby! ¡Circus Baby! ¡Circus Baby! ¡Circus Baby! ¿Circus Baby? ¿Circus Baby? ¡Volviste! A veces mi propio genio me impresiona. ¡Destuíste mi paraíso de helados! ¿Elegiste este momento para ser un genio? ¡Velo! ¡Para devolver! ¡Ahora! ¿Te gusta verme enojada? Bueno, ¡ahí voy! Ven aquí. ¡Ay! ¡Eres tan tierno que quisiera partir! ¡No puede ser! ¡Está en una cita! ¡Te amo! ¡Maldito su Arturo! ¡Qué buen chico! ¡Oh, claro que lo soy! ¿Quieres que te pase? ¡Ah, no soy de esos, pero... ¡Ay! ¡Ya regresa, chico! ¡Es un perro! ¿Eh? ¡Ahí! ¡Ay, hijo de puta! ¡Escúchame, pulgoso! ¿Crees que te puedes robar a la chica morada de mí? ¿Te crees que eres un Chad? ¡Yo soy el Chad y tú eres un Cook! ¡Y no vas a poder cambiarlo! ¡Jejejeje! ¡Ah! ¿Con qué quieres jugar, eh? ¡Está bien! ¡Entonces juega! ¡No te atrevas! ¡Ya valiste, perro! ¿Crees que te acaricia porque te ama? ¡Te acaricia porque eres peludo! ¿Te enamorado? ¿Estás estrangulando a mi perro? ¿Sí? No porque seamos dos personas vestidas de guardias de seguridad específicamente morados va a significar que seamos compatibles ¡Pero son morados! ¡Debe significar algo! ¡Pero también, mi presa! ¡Buenos días, señor Sustituto! ¡Ah! ¡Sí! ¡Buenos días, clase! ¡Yo soy! ¡Yo soy! ¡El señor Springman! ¡Hola, señor Springman! ¿Qué nos enseñará hoy, señor Springman? ¡Hoy aprenderás acerca de Geografía! ¡El país de Liechtenstein! ¡Está entre Austria y Suiza! ¡Y por eso nunca deberían beber leche de jirafa! ¡Después de Navidad! ¡Muy bien, clase! ¿He vuelto del baño? Ahora, ¿quién puede decirme cuál es la central eléctrica? ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Jeremy! ¡No pegue chicle debajo de mis escritorios! ¡Ve a la esquina de los castigados! ¡Ah! Gracias por reemplazarme, maestro. ¡Necesito que me compras en la cocina! ¡No sé quién eres, pero OK! ¡Hey, anormal! ¿Qué estás haciendo? ¡Estoy haciendo espagueti! ¿Qué? ¡Esto es una pizzería! A ver, salsa de tomate, tomillo, un poco de sazonado, el agua de baño de Sans. ¡Sí, todo parece estar aquí! ¡Alto! ¿Dónde está la...? ¿Qué? No tenemos carne. ¿Qué? Yo no puedo, de buena fe, hacer espagueti y albóndigas sin tener carne. ¡Necesito carne! Bien, papayros, tenías razón. Esto sí que necesitaba carne. Valió la pena ir al supermercado. ¡El agua de baño de Sans fue el toque perfecto! ¿Qué? ¡Boris! ¡Ahí estás, viejo amigo! ¡Vamos! ¡Tenemos que volver a casa, Boris! ¿Boris? ¡No soy Boris, ratón mal dibujado! ¡Soy Foxy! ¡Ay, Boris! ¡Mi canino amigo! ¿No puedes engañarme a mí? ¡Tu nariz lo ves, na' te delata! ¡Deja de llamarme Boris, maldito maníaco! ¡No tienes idea de quién soy! ¡Idea! ¡Ay, hijo de...! ¡Ay, por qué eres así, Boris! ¡Soy encantante el chiste de la idea! ¡Es como si no fueras Boris! ¡Por qué no lo soy! ¡Eres jocoso, Boris! ¡Deja de llamarme Boris! ¡Me diviertes, Boris! ¡Te voy a convertir en un garabato si me vuelves a decir Boris! ¡Boris! ¿Eh? ¡Cito! ¡Ay, Dios mío! ¡No me hagas daño! ¡Volvamos juntos a acá, amores! ¡Bendy! ¿Qué te ha dicho acerca de conjurar puertas al reino de la tinta? Perdón, demonios. Ya sabes cómo son. Muy buenas noches, mi mecánico compadre. Vine para traerles mi ayuda. ¿Ayuda? Ajá. Les traigo a mi hijo. ¡Tiene las mejores partes de todos ustedes! Soy perfecto. Vamos a trabajar. Perdedor. ¡Ese es mi chico! ¡Wow! ¡Está haciendo muy buen trabajo! ¡50 pizzas en un minuto! Te dije que era perfecto. ¡Yu! ¡Tiene piña! ¡Jajajaja! ¡Doleado, perdedor! Espera, entonces... Oh, sí. No, no puedo bailar. Me atoré. ¿No tienes una palanca? Muy bien, ya que estás aquí, veamos a los demás. ¡Oh, mira, mira! ¡Ahí estaba Lora! Pulsa el botón rojo. ¿Qué pasa si lo presiono? Solo hazlo. ¡Por favor! ¡Hazlo de vuelta! ¡Puúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú ¿Que nada es bonito?" Ventura ¡Mira tu estúpida cagada de metal! Trata de apretarlo y lo jodas ¿Cómo se siente? ¿Duele, pequeña ola un stop de plastico? ¡Suscríbete al canal!